¿Qué pasó Bisú? Estamos con un nuevo video por acá por la ciudad de Cuenca Reconocido como patrimonio de la humanidad Y también como la mejor ciudad para venir a botar tus cenizas por aquí Y así empezaría nuestra aventura por la ciudad de Cuenca Bueno y ustedes se estarán preguntando, Eddy, ¿Qué haces aquí en Cuenca? Pues la razón de estar aquí es para ir a conocer la taberna de Mou Nos dicen que está increíble, pues por aquí estaré dejando un par de fotos Y nada, vamos a ir a buscarla, vamos a ir a preguntar a las personas ¿Dónde es que queda esta taberna de Mou? Acompáñenme, acompáñenme en esta nueva aventura Así que no olvides de suscribirte, dejar tu buen y rico like Activar la campanita de notificaciones Y vamos a ir Wow, ha cambiado demasiado En busca de la taberna de Mou Pero antes nos hemos venido a visitar la parte trasera de la catedral Ahí podemos verla Y también nos vamos a pegar un heladito por ahí Luego de pegarnos los ricos helados Nos tocó movilizarnos a unos 15 minutos del centro de la ciudad Bueno, luego de haber preguntado tanto Por fin hemos llegado a Springfield Vamos, pues entrando A ver, ¿de qué va el asunto del bar de Mou? Vamos, pues entrando Precciando Vamos, pues teníamos que ver Vean, eso es verdad Lo vemos Hemos llevado a Oro Tampoco Pequeño El lugar El bar tenía una buena temática Con sus personajes Cabe recalcar que estaba un poco pequeño Pero agradable Para ir a degustar De unas buenas hamburguesas Unas alitas O lo que ustedes quieran pedir Nos hemos pedido una hamburguesa crusty También unas alitas crusty Y dos granizados Hasta eso nos han traído Un poco de cañilcito Está fresco el bar de Moe Seis hojas y media después Bueno luego de una espera De unos 15 minutos aproximadamente Nos llegó nuestra hamburguesa Una pequeña porción de papas Está bueno Traía su buen tocino Su buena carnecita Sus tomates Y por aquí nos iban llegando Nuestras alitas barbecue Que igual las hemos pedido Con una porción de papas Está delicioso Esa hamburguesa estaba delicioso Tenía palabras en ese momento Para expresar todos esos sabores Que estaba sintiendo Con su permiso gente Pero yo estoy muerto de hambre Y bueno amigos Hasta aquí vamos a terminar este video Espero les haya gustado Les haya divertido Esta pequeña y hermosa aventura Viniendo a conocer La taberna de Moe Así que no te olvides De dejar tu hermosísimo Like, like, like Por ahí abajito Suscribirte también Al canal Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos pronto En un nuevo video Quien sabe por ahí En otra provincia más De nuestro querido Ecuador Aquí se despide Loco Edis Desde Springfield Para ustedes Chao El bloguero mochilero ¿A dónde anda ahora? No encontramos hotel No encontramos hotel Estaba decepcionado ¿Qué es el hotel? ¿Está bueno? No encontramos hotel Y ya está bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!